¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Méndeme para Venezuela! ¡Tenquilo! ¡Pendejo te crees! ¡Si le va a ir más a uno! ¡Echale bala! ¡Qué te pasa! ¡Méndeme para Venezuela! ¿Qué te pasa? ¡Mándame! ¡Echale bala! ¡Si sales! ¡Tenquilo! ¡Suscríbete aire! ¡No, no! ¡No, no! ¡Este le voló a verita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mándame ahorita! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!